Hola chicas, en este vídeo os traigo este diseño de uñas con aspecto de rocas realizado con la técnica de Blobby Cure. Para realizar esta técnica lo primero que haremos será pintar nuestra uña con un esmalte, que será el esmalte base. Y antes de que se seque el esmalte base aplicaremos gotas de otros colores de esmalte con el mismo pincel que trae el esmalte. Como veis en el vídeo cada vez que aplicamos una gota esta se expande y así conseguimos el efecto que queremos. Y ya solo nos queda repetir el mismo paso en todas las uñas. Aquí os dejo otra uña de ejemplo para que veáis como las gotas se van expandiendo. Y bueno chicas, este es el resultado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.